Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video La Liga MX Femenil está llena de futbolistas muy buenas y además muy lindas Y entre todas ellas podemos encontrar a la hermosa, a la especial, a la guapa, a la linda portera Stephanie Jiménez Sí, para mí la portera más guapa de la Liga MX Femenil Y de ella vamos a hablar en este video Y por cierto, si es primera vez que ves un video mío, te animo a que te suscribas Pero yo sé que mi contenido te va a gustar Así que bueno, comencemos Stephanie Hetzabel Jiménez Plasencia Este es el nombre completo de Stephanie Jiménez Ella es una portera mexicana que actualmente juega para el Atlético San Luis Pero hablando de su carrera, esta guardameta ha sido jugadora para Tigres Femenil del 2019 al 2020 Luego en el 2020 jugó para el FC Juárez Y luego ya del 2021 hasta la fecha 2022 para San Luis Así que podemos ver que esta hermosa guardameta ha jugado para tres clubes en toda su carrera futbolística Si hablamos de selección, pues no, no es activa con la selección mexicana, no es portera, no es titular Así que bueno, con selección, no, nula actividad de Stephanie Jiménez con México Stephanie Jiménez actualmente tiene 27 años, ya que nació el 24 de junio de 1994 en Colima Stephanie Jiménez es una mujer de estatura medianamente alta, así mide 1 metro con 70 centímetros Y pesa aproximadamente 64 kilogramos Está bastante bien la verdad, bastante, bastante bien Y sinceramente a mi parecer es de las jugadoras más guapas de toda la liga MX Femenil No hay ninguna objeción Stephanie es una portera muy linda, no solamente físicamente, sino por su carisma Es que en serio, es una chica muy querida por sus compañeras y hasta rivales Y bueno, yo la amo Para todos los curiosos acerca de la vida amorosa de Stephanie Jiménez Tengo que decirles que tiene novio Sí, 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 Stephanie Jiménez tiene novio y pues, no se va a fijar en nadie de ustedes Bueno, aunque no tuviera, creo que no se va a fijar en nadie de nosotros Y bueno, en fin, les voy a dejar todas las redes sociales de Stephanie Jiménez Acá abajo en la descripción del video para aquellos que la quieran seguir Y pues sí, ver todo lo que hace esta joven portera mexicana Espero que les haya gustado este video y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!